Cantinero Cantinero Aunque esté borracho Hoy cambie otro rato Acompáñeme Mi pena La que era mi dicha Ya es la dicha ajena No soy Ni seré el primero Que por ser sincero Lloro y desespero Que por entregarme entero Alguien traicionero Se burla de mi Cantinero Solo un rato Mire como lloro Por este amor ingrato Tengo el alma Rota Rota Para calmar Mi pena Sirva mi otra copa Cantinero Cantinero Solo un rato Mire como lloro Por este amor ingrato Tengo el alma Rota Rota Para calmar Mi pena Sirva mi otra copa Por este amor Pierda Tengo el alma Amén Que por su amor No hay No hay No hay No hay Se es lo cagol Si No hay